Bienvenidos a todos los fans que no sabían que hacemos vlogs pero están en inglés o ojalá que le pongan subtitles whenever we start speaking English. Como se podrían imaginar, después de ver todas las cuentas de redes sociales y proyectos que tiene, Snow no es una exponente nueva. Ha estado en el juego por más de una década. Empezó vendiendo mixtapes en la calle en San Diego y participaba en batallas de rap con sus amigos. Eventualmente ganaría más notoriedad y firmaría un contrato discográfico y para la mayoría de la gente ahí es donde la historia termina. Pero la historia de Snow es un poco diferente. Y en este video les contaré todo lo que sabemos acerca de esta talentosa, exponente y mi rapera favorita sin duda. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Snow the Product antes de la fama. Ya me había tardado en sacar este video, pero espero redimirme y que les guste. Recientemente Snow estuvo en Visa Rap y oh por Dios el rolón que sacaron. Está en mi cabeza desde entonces, pero ¿cómo no? Sí, Snow es la mexicana con tremendo flow, ¿cierto? Así es que espero que este video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de Snow the Product es Claudia Alexandra Madriz Mesa y nació el 24 de junio de 1987 en San José, California, como los Tigres del Norte. Sus padres son mexicanos indocumentados. Su madre es de Sonora y su papá de Michoacán y en su canción Walk Wednesday rapea un poco acerca de esto. Le dijo a DJ Booth, Al final del día, solo soy una chica mexicana que trata de impactar a otras chicas mexicanas. Tomó clases de inglés al crecer y se volvió fluida tanto en inglés como en español. Su papá estuvo presente en la mayor parte de su infancia mientras crecía, pero dejó de ser parte de su vida durante varios años. A pesar de eso, Snow dice que él le enseñó ciertas costumbres y valores que ella sigue representando en su música. En agosto de 2019 compartió una fotografía con su papá y sus medios hermanos a quienes conoció en ese momento y escribió, La vida es muy corta y perdonar en efecto se siente bien. Cuando tenía tres años cantaba en toda la casa y para los seis, Snow estaba haciendo shows de talento en la escuela. Su padre también la llevaba a bares locales y le decía que si quería ser cantante y ganar algo de dinero, entonces debería practicar cantar frente a la gente. Incluso cantó con la banda de mariachi de su abuelo en Redwood City. Originalmente pensó en ser cantante y luego escribir un libro o una película. Pero cuando se mudó a San Diego con su familia, se enamoró por primera vez del hip hop. Y comenzó a escuchar más música rap y R&B y cambió toda su vida. Musicalmente está influenciada por diferentes raperos y artistas, con su propio estilo como... Creo que es Lauren Hill, obviamente, Missy Elliott. Para mí, en la cultura mexicana, hay María Félix, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi. Estas son mujeres muy fuertes y poderosas. Cuando era adolescente comenzó a hacer freestyles con sus amigos. Su novio en ese momento rapeaba, pero Snow dice que no era muy bueno. Entonces pensó que ella podría hacer lo mejor que todos. Empezó a escribir sus propios raps y un día lo hizo frente a todos, y los dejó con la boca abierta. Ella dice que la persistencia es una gran razón por la que llegó a donde está hoy. Porque simplemente siguió vendiendo sus CDs en San Diego, a pesar de que casi nadie se los compraba. En la preparatoria fue presidenta del club latino, donde pudo hablar sobre temas que estaban afectando a su comunidad. Ese activismo ha continuado a lo largo de su carrera, ya que le han apasionado los temas relacionados con la inmigración, la política y más. Y nunca ha tenido miedo de hablar sobre lo que le importa. De hecho, ha declarado, Soy una de las artistas que ha hablado muy abiertamente sobre muchas cosas, sobre la política y sobre el activismo. Y siempre he sido muy franca, en mi propio perjuicio. Hay gente que está intentando capitalizar y tratar de ser la cara de eso ahora. Es como, amigo, no uses estas cosas como tu plataforma. Se supone que debes usar tu plataforma para estas cosas. Snow continuó haciendo música y cuando tenía 18 años, tuvo su primer gran show en un lugar pequeño, pero que estaba completamente lleno. Ella claramente estaba muy nerviosa, pero en cuanto subió al escenario, la rompió. A pesar de que se había decidido por el rap como carrera, su madre la empujó a ir a la universidad. Así que después de la preparatoria, asistió a San Diego Mesa College, donde estaba estudiando para convertirse en trabajadora social. Pero poco tiempo después, abandonó la universidad para perseguir su sueño en la música. Además, se dio cuenta de que podía ayudar a más personas que están pasando por un momento difícil con su música, que si ayudara a las personas individualmente a través del trabajo social. Ha lidiado con depresión y ansiedad durante toda su vida, y comenzó a plasmar sus pensamientos sobre la vida en canciones para ayudarla a desahogarse. Una vez que se decidió a ir tras la música, supo que necesitaba un nombre de rap y tomó inspiración de Disney. Sí, ya sé que suena raro, pero permítanme explicarles más por qué. Snow declaró, Cuando soñaba con hacerlo, hablaba de ello con una amiga y pensábamos que sería algo así como un cuento de hadas. Bromeábamos acerca de la princesa que seríamos. Yo tenía el pelo oscuro y la piel clara, así es que me convertí en Snow White. Algunas personas piensan que me estoy refiriendo a algo malo, pero no. En realidad, no. Es de una princesa. The Product fue porque quería asegurarme de que esto no ocupara toda mi vida. Sabes, todavía soy Claudia. Todavía tengo los pies en la tierra. No siempre soy como cuando actúo o rapeo. Así es que sí, su nombre artístico era Snow White The Product hasta que Disney la obligó a cambiarlo. Y no sé por qué, pero tengo el presentimiento de que los abogados de Disney no son los más barcos del mundo. Así es que tiene sentido que se haya quitado el White y se haya quedado solo como Snow The Product. En 2008 lanzó su primer mixtape titulado Raising The Bar y se dio a conocer como una de las mejores nuevas raperas líricas. Al principio también estaba grabando canciones en español y dice que trata de no maldecir cuando rapea en español porque sabe que toda su familia lo entenderá. En 2010, Snow se mudó a Fort Worth, Texas. Poco después de mudarse ahí, una de las primeras oportunidades para mostrar sus habilidades con el micrófono fue en Murderworth Mic Pass, donde se le pidió que formara parte de una pista. Y aunque era más de una cosa local, como Murderworth, que es Fort Worth, y es una ciudad más pequeña en Texas, me sentí feliz de ser, ya sabes, porque me había cambiado ahí, fuera de California. Estaba decidida a ser ella misma y no ajustarse a una industria que clasifica a muchas de sus raperas como estrellas abiertamente sexuales o pop. Snow se mantuvo fiel a su estilo original y declaró, Quiero mostrarles a las chicas, especialmente a las que les gusta el hip hop, que puedes ser tú misma y ser buena. Las personas, especialmente las niñas, hacen locuras para llamar la atención. En 2011 lanzó su proyecto debut on Orthodox, el cual grabó en su garage. Pero dos canciones del proyecto en particular comenzaron a crecer en línea, Drunk Love y Walk Wednesday, las cuales se volvieron virales. Comenzó a lanzar freestyles en YouTube con canciones populares de A$AP y Schoolboy Q, obteniendo una sólida base de fans en línea y sus videos de Till Dead y Cookie Cutter Be***** realmente despegaron. En diciembre de 2012 lanzó su mixtape Good Nights and Bad Mornings. Y a pesar de que estaba teniendo más éxito, su madre no estaba convencida de que rapear fuera una carrera real. Hablando de esto dijo, Mi madre cree que mi carrera en el rap es una broma, pero estoy bien. Estoy pagando las facturas con dinero de la música y estoy siendo un adulto responsable tanto como puedo. Estoy bien. Lanzó Good Nights and Bad Mornings 2 de Hangover en 2013 con colaboraciones de Tech N9ne, Tidal Assign y más. Pero su primera gran oportunidad llegó con su canción Holy Shed. La canción apareció en thisis50.com y llamó la atención de tres sellos discográficos, Sony, Universal y Atlantic. Finalmente firmó con Atlantic Records y se preparó para lanzar su álbum de estudio debut en 2013. Y ahí es en donde terminaría la historia para muchos artistas, pero para Snow las cosas fueron un poco diferentes. Pasó por algunos problemas con su sello discográfico. Le dijo a DJ Booth que Atlantic estaba tratando de convertirla en algo que no era y para una artista que siempre ha estado decidida a ser ella misma hubo cierta fricción. Eventualmente pagó para salirse del contrato que había firmado. De hecho, ve su entrevista con The Breakfast Club como uno de los momentos que le hicieron darse cuenta de que necesitaba cambiar algunas cosas en su carrera. Así que sí, estoy en Indie ahora, todo se siente bien. De hecho, me siento increíble. Después de ir a ver, no perdiste tu trabajo. Sí, te hiciste mi 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 trabajo. En 2015, Jacin Sello lanzó The Rest Comes Later y siguió trabajando súper duro. Porque tenemos tantas cosas que hacer. Tenemos el sitio web de Wakey Game Up, tenemos Woke TV, tenemos mi carrera, mi rap o lo que sea. Tenemos toda la marca Woke de Woke, así que tenemos que estar caminando y llenando En 2016, tuvo un lugar en el mixtape de Hamilton. Incluso lanzaron un video de la canción Immigrants, We Get The Job Done. En 2017 lanzó su EP Halfway Dare y también lanzó Vibe Higher Mixtape. Pero Snow es un estuche de monerías. También ha actuado. Apareció en la serie de televisión Queen of the South como Lil Traviesa. Para aquellos de ustedes que no lo saben, Snow estuvo casada durante mucho tiempo. Pero mantuvo las cosas fuera del ojo público porque dice que su pareja, era una persona privada. Sin embargo, el suso dicho sí protagonizó su video musical Waste of Time, que es una rolota que al momento de esta grabación tiene más de 29 millones de visitas en YouTube. Así es que 29 millones de personas lo conocen. Snow dice que estuvo con él durante casi una década, pero terminaron separándose. En una entrevista con Hot 97, ella dijo... Ella dice que la ruptura fue lo mejor para ambos. Los dos tienen un hijo juntos, Andrew Feliciano, mejor conocido como Baby Drew, y comparten responsabilidades como padres. Como tiene que ser. There's been people that have opinions about my mom, my girlfriend, me, whatever. My child, that's a whole different ballgame. I will block you and I will find you on all social media and I will block you there too. I will look for you. I will find you. And I will block you there too. ¿Ok? Snow dice que le encanta ser madre y brindarle a su hijo lo mejor, pero al mismo tiempo busca que sepa el trabajo que cuesta ganarse el dinero. Después de darse un tiempo para curarse y descubrir que quería en su vida, Snow conoció a su actual novia, Juju, en Nueva York. Esta chica con caballos caballos, se ve como que tenía la mejor actitud de la vida. Al haber sido criada en una familia religiosa y tradicional mexicana, dijo que declararse bisexual ante su madre y su hermano no fue tan difícil como pensaba, y fueron un gran apoyo. Pero fue más difícil explicarle las cosas a su familia extendida. Porque sí amigos, en las familias mexicanas hasta el primo tercero, que nunca ves y que chance ni te conoce, se entera de todo. Me ha pasado. Actualmente Snow y Juju están comprometidas. Y yo no sé ustedes, pero yo necesito más de estas dos mujeronas. Son guapas, talentosas, se aman muchísimo, se apoyan en todo, son mejores amigas. O sea, en resumen, son un gran equipo. Y perfecta la una para la otra. Si no ven sus vlogs, vayan a verlos porque se van a enamorar de las dos. Tanto como yo. No puedo, quiero ser su amiga y que me inviten a la carne asada. Snow, Juju y Baby Drew viven en Los Ángeles. Actualmente Snow está trabajando en Nueva Música de forma independiente, publicando constantemente videos musicales que están haciendo números en su canal de YouTube. Su hermano, primo, novia y familia en general están involucrados en su carrera y son parte de su equipo. Así es que evidentemente hay una mayor conexión que la que tenía antes con su empresa de management. Y se nota cuando todo está hecho con amor. Snow declaró, Me despierto literalmente emocionada y feliz de nuevo. Para mí, eso es lo más importante. Soy madre y tengo un hijo que me admira. Se supone que debo decirle que puede seguir sus sueños y que no debería tratar de encajar en lo que se supone que es normal en Estados Unidos. Quiero que sea mejor y no puedo decir eso libremente sin hacerlo honestamente 100% yo misma. ¿Esta mujer puede ser más increíble? Miren, Normalmente en estos videos trato de no mostrarme fan, pero en este video no puedo. Snow es real, tiene una historia realmente admirable, ha trabajado muchísimo y durante años para llegar hasta donde está, es sumamente talentosa, se mantiene leal a ella misma, a sus ideas, pensamientos y creencias, quiere más representación latina en la industria, quiere que entre latinos nos apoyemos los unos a los otros, está poniendo el nombre de México en alto y podría seguir amigos. De verdad, esta mujer es una caja de sorpresas. Ha sido un largo camino para Snow y sinceramente no puedo esperar a ver hasta dónde va a llegar. De verdad, muero por ver todo lo que va a crear en español, porque igual que su mamá, estoy muy emocionada. Snow es mi rapera favorita sin duda y su historia tiene que ser la inspiración para todas las mujeres, independientemente de si quieren ser parte de la industria o no, pero estoy segura que se convertirá en la mentora de muchas latinas y mexicanas que van a estar rompiéndola como ella en un futuro. Por lo menos, Mía ya es. ¿Y el resto de la historia? Bueno, tendremos que esperar y ver cómo nos va a sorprender este mujerón, porque esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Compártanselo a Snow para ver si me invita a una carne asada con Juju, Baby Drew y Mama Walk. Por lo pronto, yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!